¡Maiqui! Un lujo, amigo. ¡Mairo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Esa es la verdadera de tu rap. Es la verdadera. Eso sabes. ¡Mirálo! ¡Vámonos más, che! ¡Estamos chelos, dirían! ¡Estamos chelos como ninguno! Está grabando el video acá. Miren toda la producción que hay, eh. El hielo de ropa, pa, 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 pa. Hola, amigos. Mi nombre es Mauro El Barracín y hoy les voy a presentar un nuevo video para este hermoso canal. Un día con Caleb Di Masi, el Matatán. Es uno de los artistas que más suena en la clandestina, en las fiestas, en los boliches de Argentina y que post-pandemia rompe en todos lados. Matatán, Turraca, Turraca Rimis, la DJ Tado Session. Está rompiendo y salió del conurbano, como la mayoría de los artistas. El E3 de febrero, Pablo Podestad y se está por ir a Miami, giras en Latinoamérica. Es un animal. Así que espero que les guste esta entrevista porque este chabón de verdad es un chabón de corazón, genuino, con los pies sobre la tierra y simple. Se cae de risa, la pasa bárbaro y es un personaje que creo que les va a caer bien. Así que espero que la disfruten una vez más en esta nueva aventura. Y allá vamos. Tenemos la orden de seguir a ese siroco amarillo. ¿Y saben por qué? Porque... Hoy se graba video, pelado. ¿Hoy arranca video? Seguí al siroco, es tu orden. Bueno. Caleb Demasi, baby. En la casa. Y nos vamos para desayunar, Ramos. Muchas preguntas tengo, Caleb. ¿Vos? Y tenemos un par para hacer un par de preguntas, loquito. La está rompiendo. Está pegando fuerte. ¿Cómo anda la banda? ¿Pero? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces, animal? No dormiste nada, vos. No, amigo, pero bueno. ¿Handás a patas vos, che? Ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tus cumpleaños? Molado. Recién, me asentó que si no, estuvimos ahí de fiestita. Pero vos sos la única persona en el mundo que festeja el convenio dos veces. ¿Cómo es? Tres. Sí, boludo. ¿Hay tres? Tres. Hoy me parece que hay tres. Bueno, ¿sabés qué? Lo que me gusta de vos, que estés viviendo tu momento y lo viví feliz. Sí. ¿Es un poco así? ¿Estás feliz? Sí, sí. La verdad que se están dando las cosas y hay que disfrutar. Así como vos, vos también. Siempre estás feliz. Sí, hermano. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo quieres este hijo de puta? Hermano, vamos a ayunar que estamos matados todos, ¿no? Sí, vamos. ¿A dónde vamos? ¿Ramos? Ah. Vamos al Mac, ahí un auto magna, tostadita. Y arrancamos para los delvatos, compramos pizza y videíto. Venimos a comer acá el Mac de Ramo. Tostadito, café con leche. ¿Ellos qué tomaron? Ah, ya te pidieron para comer. Ni cabía. No, yo no te iba a comer ni loco. Está riquito. Sí. Nos vamos a comprar ropa. No me pude mudar, comprarme mi auto gracias a los temas. Después de tanto esfuerzo y nada, amigos, feliz. ¿Todo lo que tenés es por la música? ¿Lo que estás logrando es por la música? Sí, vacilar. ¿Ellos son tu equipo de toda la vida? Él es mi DJ y él es mi mejor amigo de toda la vida. O sea, ¿y el equipo no lo cambiaste? No, siempre mismo. El equipo que gana no se toca, dices, ¿no? Sí, eso es tu amigo. Toma los tiburones. ¿Cuál te querés llevar a Kale? Sí, está complicado. ¿Esta es un lujo? No, esta es un lujo, ¿no? ¿Vos sos Mikey, papá? Sí, el Mikey. ¿Sos el amigo de toda la vida de Kale? Sí, somos hermanos. Sí, escuchame, ¿y qué...? Yo pensé que eras el hermano, porque en el videíto parecés ser hermano chiquito. Mucha gente debe pensar en eso, ¿no? No, soy más grande que él por un mes. ¿Ah, sí? ¿Pero dónde se conocen ustedes? Nos conocemos en el barrio, así, de juntarnos a salir, con unos amigos conocidos y pintó más amistad entre nosotros, así que más por lo musical y todo eso. Y me vamo a le quedar, me vamo a le quedar. ¿A ver Kale? Así. A ver. Mirá el look este, mirá. Mirá. Qué hermano. Con la zapa que dije, amigo, va a quedar un buen lompa que hemos encontrado. ¿Este es tu compañero que te arma todos los outfits? Sí, el Diego. El Diego, el que sabe. Yo lo ayudo, yo soy el asesor de imágenes. ¿Qué es esto, Kalev? Volver al futuro, papá. Ya tú sabes. Es un montón, boludo. A ver, ¿habéis costado con vosotros? ¿Qué? Zafado, zafado. Según Kalev, volver al futuro. Esa es la verdadera turraque. Esa es la verdadera turraque. Esa es la verdadera turraque. Mira eso, qué bellazo de esa. Brilla. Hola. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ahora vamos a grabar el video ¿no? Vamos a grabar. ¿Ansiedad? Ya. ¿Estás nervioso? Nada, para nada. Cero, cero. A disfrutar. me da fotos con el colectivero el futuro miralo vamos nomas vamos chelo como ninguno bueno estamos entrando a la locación acá en barrio parque es lo mas raro que hay video es como una fabrica ahí le llaman el siloquito mirá la villa esta es rara yo pensaba que era 31 no no es 31 hay que vivir acá no te das cuenta que estas en capital parece que me deciden ingeniero busqueme la creo llegamos a la locación llegamos al set al set la locación rara si si es un video hay una sartrujita más con un camión medio futurista se va a perrear un poco se va a perrear un poquito papá bueno acá estamos con el compañero gluten mi hermanito un gustazo hermano gusto amigo hoy se graba fachero vos también se graba si estamos con el estilo va a haber un busito picante también pero salimos hoy con garota garota se va a llamar el tema garota es algo nuevo por lo que me estaba contando hago distinto con una descendencia brasilera por así decirlo un estilo de funk un burro ustedes ya aparecieron seguramente en algún otro video o es su primer videoclip varios y como es el tema de usted leyó un mensaje le dice donde tienen que venir nos contratan ah vienen de una empresa ustedes ya no yo también invito a mi amiga que es la novia de Lutobato ah bien 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 me contrató también la novia de Lutobato por redes sociales yo te voy a ser sincero Caleb cuando salió tu raca dije es un temazo le va a ir super bien lo quiero bailar en el boliche pero dentro mío decía es un chabón ma saca este tema y después se va a quedar en el olvido y la verdad que me sorprendiste chabón tipo como te posicionaste y lo activo que estás y el futuro que tenés a corto y a medio y a largo plazo vas a estar en el Lulapalooza te vas a Miami vos ¿sabés claro a eso? no mirá yo sabía que que tu raca era un tema como que obviamente es un tema como para bailar como para salir de par y todo eso pero yo sé que había que llegar a un toque algo más piola algo más producido nunca me imaginé digamos llegar a donde estoy en el ambiente conocí bastante gente y hay gente que no tiene ni seguidores hace trap y ya está así viste así no porque yo la calle y vos sos más más dado ¿por qué sos así? ¿por qué lo mantenés y lo crees un valor? la persona que es famosa digamos empieza mal ya cuando se sube al poni ya cuando ni a la foto ya cuando no le gusta la gente digamos los fans los seguidores ¿te gusta la noche? me gusta la noche la conocí muy de grande o sea antes salía pero no era tanto ¿pero cuándo la conociste? ¿qué edad tenías vos hijo de puta? yo tengo 23 años porque cumplí ayer 2 de noviembre claro escorpiano escorpiano pero boludo ¿cuándo la conociste? ¿qué es grande para vos? porque mucha gente va a decir si no sos grande todavía hijo de puta y a los empezó a salir bien cheto como a los 19 20 ¿pero tenés que está bien eso? sí porque se arranca porque te preguno no 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 hay etapas que son fundamentales claro ¿y qué es lo que me atusta de ir a bailar? el hecho de de vacilar o mujeres ¿qué es lo que te viste a mí me gusta ir a bailar de verdad después el resto viene solo claro va acompañado de la mano vos siempre hay que ir y tirás unos par de pasitos vos sabes te libera el estrés te conectás el escadario le tirás unos par de turros es lindo ganarse una mina bailando es muy lindo porque la hace contacto entonces tomate tiro a este ¿cómo creaste vos la voz? vos antes no cantabas ¿cómo fue que la creaste? ¿cómo creaste el monstruo? ¿cómo creaste a Kale Gimasi? y la transformación fue yo antes cantaba reggaetón trap tipo todo cantadito ¿cómo cantabas antes? no no me matás me matás no 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 sé ¿se puede que la bonita me? sí 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 ah bueno bueno ahí ahí después lo pasamos y y nada empecé cantando que no sé qué y un día hice un perreo RKT digamos porque yo hacía RKT de chiquito y y me salió pompa el tema con elegante pompa para atrás se llama y empecé como a poner la voz mamá me dice que tú lo quieres más tranqui viste y me gustó la gente le gustó y ahí fui probando 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 hasta que llegó unos par de temas y después llegó el curraco y vos cuando le mostraste a la gente ya te conocía tu nueva voz ¿qué te decías? ¿te lo tomaron bien? ¿o te dijeron me parece que no va? no me decían que no la hacía yo o sea como que estaba toda robotizada y la hacía vos si la hacía vos podés dar fe que la hacía vos ¿no? si así a la gente ahí va me llevo a tu guacha y no tengo un sope no hay calza pa la pilcha y de llanta pinta topper de profesión artista turro por deporte no voy a parar hasta ver a mamita de Dolce nadie hace lo que hago yo esto no es cumbia esto es returrón mandale mecha que en la mecha voy el auto al piso con su calderón y ahí dice ratata a mi no me matan soy el matatan un tiktok millonario dice ahí vos crees que mucha gente se subestimó como admito yo te subestimé y que vos y sorprendes a la gente cada vez que 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 sacas algo nuevo porque vos me contabas cosas ahora que me parecieron una flayada y no se pueden contar todavía si amigo la verdad que o sea la gente que subestima o sea vos por ejemplo vos fuiste una persona que lo hizo pero no de una mala manera es una impresión ni cabía o sea me viste ahí y ya está pero o sea hay gente que que pasan pasan los temas y siempre te dicen lo mismo te dicen lo mismo y nada puede ser que tengas razón si también el turreo recaté digamos yo si la voy del turreo porque es un género que inventamos con Alan y Tau digamos y como que estamos metidos en eso como que nadie tenía una voz para eso y le mandé yo y tampoco es un género que yo que sé está basado en 25 mil notas musicales es algo de barrio es algo turro y algo turro no tiene que tener digamos mucho complemento es algo para el pari algo para mover el culo ¿entendés? para salir que te den ganas de meterle un arrebato ahí ¿y si? descontrolarte ¿te vas a Miami ahora? me voy a Miami ahora el 7 primero tengo una gira en Paraguay que toco ahí con Parru tocamos con Parru ¿con Parru? sí ¿hablaste con ella? no, no, no él toca nosotros lo teloneamos pero ¿lo vas a conocer? ¿la vas a cruzar? sí, sí, seguro buen amigo ¿y tu hija qué dice? no, mi hija es orgullosa o sea, mi hija es la principal digamos si ella no está feliz ella no estaría feliz y ella está contenta o sea nos pasó todo de golpe veníamos de que yo siempre le dije aguantenme, aguantenme que me va a llegar el momento yo laburaba pero te soy sincero nunca me gustó laburar en ese sentido ¿a qué le vas a...? de lo que no te gusta porque estás laburando vos trabajabas ahora y ahora estoy a full o sea, llevé un viaje ayer vine a grabar hoy mañana grabo de vuelta ya después agarro el avión y es un laburo ¿y tu vieja se ha tomado noción? y mi vieja la flasha mucho ¿entendés? como que es que un día le digo che, ma voy a tocar en una par y ahora llego y le digo che, ma voy a tocar en el Lola y como que no lo procesa como que está ahí ya le caigo con eso y digo nada como que todos los días le cae una ficha más y después el viejo va a secundario pero no sé mi papá una vez le llegó una novia de la super linda orgulloso y después vos te ve con todo como el matatán y está con el pecho así de paloma tu vieja pecho de paloma sí, mi viejo la verdad que se merece se merece todo es un capo siempre ¿apoyó? sí, o sea se rompió el culo para que nunca nos falte nada ah, tenés el tatuaje de tu vieja ahí sí, boludo es mami en inglés que hermano hermano alaburá porque no la matás ahora vamos y te veo y te veo sí, sí, ahora sí me vamos a intentar bueno, miren está grabando el video acá miren toda la producción que hay a ver si se puede ver un poquito espere, espere se terminó la jornada de la obra no, recién empieza ¿sigue? sigue hasta las 10 y media de la noche ¿por qué? ¿a dónde van ahora? no, rodaje ah, sigue el rodaje tenemos distintas locaciones acá en el predio en el que estamos tenemos tres locaciones y bueno esta fue la primera ahora nos queda una más y después tenemos con los autos la tercera y está bueno Kale, un gustazo, eh no, un gustazo es mío esto es un animal, eh y nos vamos de gira a todos después la gaza se pica la mierda a todos esta mierda se picó ¿cómo dice? ya vamos pa' la calle arrebatado se picó par de paca en la guantera mami chula se picó ataque a mal neca me voy de parizón bueno, en el lugar recóndito de barrio, parque al lado de la Villa 31 que no es la Villa 31 bueno, quiero despedir este video espero que les haya gustado este detrás de cena con Kale y Dimasi de shopping y la vida de los músicos espero que les guste y nos vemos en la próxima que este mes voy a sacar muchos, muchos videos abrazo enorme abrazo enorme y nos vemos en la próxima